Cuando Joana, Manolita y el resto de motoabuelis de la residencia Danae de Badalona se pusieron a bailar despecha de Rosalía durante su paseo vespertino diario por la rambla de esta localidad barcelonesa, no sabían bien lo que se les venía encima. No podían imaginar que acabarían siendo famosas en un lugar llamado TikTok y que sus hijos, nietos y amigos las verían a través de sus móviles y de sus tablets. Aunque no se pueden considerar fans de la cantante de San Estebas de Rubírez, este grupo de risueñas mujeres sí que sabían que Rosalía es la artista de moda, una fama que ahora les ha tocado a ellas de rebote. Había visto en televisión y eso, pero me gustaba. Es una persona que, de la manera que canta y las canciones que canta ella, pues se agarran al cuerpo. Oye, ayer fue un tumulto que pasaba y me decía, mira, mira a la señora de la tierra, mira a la señora. Y yo dije, oye, nos ha gustado mucho como baila, ¿eh? Pues empezamos a movernos, a movernos. Venga, pues esto, lo otro. Fue sin preparar, sin nada. Es que fue aquello que es de salirte de dentro solamente oír la música. Una fama también que, a pesar de lo que canta Rosalía en una de sus canciones, para las protagonistas de este vídeo viral ha sido un momento que difícilmente podrán olvidar por el revuelo montado, tanto que incluso Rosalía les ha dado un like. Ha sido como una inyección de alegría para ellos. Además, siempre que se oían noticias en la tele de residencias últimamente, siempre era por cosas desagradables. Y esto ha sido, pues ya digo, como una inyección de alegría para todos ellos. A estas motoyayis, que tienen otro vídeo viral con fondo musical de Rosalía, no les importaría nada que la cantante se pasara por Badalona para poder echarse unos bailes con ella y de paso aumentar su número de seguidores en las redes.